Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo del deporte motor internacional y bueno, porque como sabemos, este Lancia Delta HF Integral, matriculado en Madrid, está buscando un nuevo propietario y bueno, todavía se está a tiempo para ofertar por este coche clásico único que tiene en su odómetro menos de 100.000 kilómetros y un amplio y detallado historial de mantenimiento y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, porque como sabemos, pocos automóviles levantan bastante admiración y pasión como el Lancia Delta HF Integral un coche que nació por culpa de los rallies para cumplir con los requisitos de homologación del grupo A a finales de los 1980 que ahora es una de las compras más ansiadas para los fanáticos de los coches clásicos de todo el mundo no se va a contar más porque seguro se sabe la historia de este coche al dedito bueno, lo que sí se hará es desgranarse la característica de este magnífico ejemplar que Collecting Cards puso a la venta en subasta existen dos cosas que sobresalen, la decoración Martini que le da un toque exclusivo y la otra es la procedencia española con matrícula M8002JI aunque este vehículo se encuentra actualmente en suelo estadounidense fue importado desde Italia a España en junio del año 1989 y fue llevado al otro lado del Atlántico en 2020 lo adquirió una empresa llamada Rage Machines que se encargó de restaurarlo para que luzca tal como está ahora bueno, en los 32 años y medio de vida de este ejemplar solo recorrió poco más de 98.000 kilómetros y posee pequeñas modificaciones como sabemos el ejemplar que se vende monta llantas marca Oz Racing y neumáticos Michelin y lleva un audio marca Alpine que posee un subwoofer de 8 pulgadas otros cambios que hizo el anterior propietario recae en el tubo de escape y en la iluminación frontal la última revisión de la que se aporta a factura data de diciembre del año anterior cuando se desmontó el motor de 4 cilindros turbo y se revisó completamente se aprovechó también para cambiar el aceite sustituir la correa de distribución y ajustar tensores y poleas en junio del año anterior, o sea 2020 se hizo lo propio con las pastillas de freno marca Brembo y al momento de escribir este artículo este vehículo recibió el interés de 4 personas y el precio por la puja subió a 46.000 dólares algo así como 44 millones de pesos chilenos y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao